Pablito, tírame el palito que Yo ya lo tuve todo, tengo quien me quiera Y me lleva el desayuno, café en la mañana Tengo cartas por montones, rosas en la cama Pero yo ya me cansé, ya no quiero nada ¿De qué me sirve todo eso que me da? Si cuando no estoy, otra copa mi lugar Él sigue creyendo que no me voy a enterar Pero cuando él vuelva, yo ya no voy a estar Y él solo quiere beber, 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 beber Hasta el amanecer, hasta enloquecer Cargar dinero en la botella, sírvame la copa llena Que yo quiero brindar, porque estoy mejor soltera Que solo quiero beber, 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 beber Hasta el amanecer, hasta enloquecer Cargar dinero en la botella, sírvame la copa llena Que yo quiero brindar, porque estoy mejor soltera Agradezco por todas las cosas que me diste Aunque siempre me sentía amada, lástima que me mentiste Siempre recordaré el sol en mi habitación Cuando me besabas, decíamos el amor ¿De qué me sirve todo eso que me da? Si cuando no estoy, otra copa mi lugar Él sigue creyendo que no me voy a enterar Pero cuando él vuelva, yo ya no voy a estar Y hoy solo quiero beber, 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 beber Hasta el amanecer, hasta enloquecer Cargar dinero en la botella, sírvame la copa llena Que yo quiero brindar, porque estoy mejor soltera Y hoy solo quiero beber, 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 beber Hasta el amanecer, hasta enloquecer Cargar dinero en la botella, sírvame la copa llena Que yo quiero brindar, porque estoy mejor soltera Ay, sí que sí ¿Cómo duele? Porque soy mejor soltera Oh, oh Gracias por ver el video.